El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 en punto del mediodía, bienvenidos, este es Enlace Noticias Fin de Semana, gracias por acompañarnos a conocer los hechos informativos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. Saludamos a quienes nos sintonizan allí a través de las redes sociales y también a quienes nos ven a través de la señal en vivo de nuestra plataforma virtual en www.enlacetelevisión.com, a continuación nuestros titulares. Doble homicidio se registró en la vereda Campo Gala del Corregimiento El Llanito. Los sujetos de 35 y 17 años no registraban antecedentes judiciales. Cuatro menores fueron encontrados en estado de mendicidad. La Policía de Infancia y Adolescencia los condujo al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que la institución inicie el proceso de restablecimiento de derechos. Registraduría de Barranca Bermeja evalúa el proyecto de construcción de una sede auxiliar en la vereda Campo 23 del Corregimiento El Centro. Y en los deportes, este lunes inicia el Festival Infantil de Fútbol. Este encuentro es promovido por el Club Alianza Petrolera. Y al cierre, más de 50 mil estudiantes y docentes asumieron el reto de mejorar sus niveles de comprensión lectora a través del programa Leer Santander. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias Líder en Limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Carlos Valderrama, de 35 años, y Manuel Felipe Nieto, de 17, fueron las dos nuevas víctimas que cubrió la violencia en Barranca Bermeja. Estas personas no registraban antecedentes judiciales. Dos muertes se encontraron en un mismo lugar. Al parecer, ambas víctimas se movilizaban en una motocicleta. Uno de ellos fue identificado como Carlos Valderrama, de 35 años, quien falleció en el lugar en el que lo atentaron. Mientras que Manuel Felipe Nieto Rivas, de 17 años, alcanzó a ser remitido hacia el Hospital Regional del Magdalena Medio, donde falleció horas más tarde como resultado de la gravedad de las heridas recibidas en este ataque sicarial. La Policía Nacional, a través de su seccional de investigación criminal, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, están realizando las diferentes actividades tendientes a determinar cuál es el responsable y así mismo adelantar acciones operativas con el fin de dar con el paradero a los responsables de este hecho. Las primeras hipótesis indican que las víctimas se desplazaban entre el municipio de Yondó, Antioquia, hacia el corregimiento El Llanito, cuando fueron interceptados por los sicarios a la altura de la vereda Campo Gala. Por lo pronto, las autoridades investigan este caso de doble homicidio. Se conoció también un nuevo caso en Mendicidad, donde cuatro menores eran las víctimas. La Policía de Infancia y Adolescencia logró recuperarlos bajo la actividad que adelantaban de vigilancia, control y prevención en diferentes puntos de la ciudad. Hasta Barranca Bermeja llegaron para iniciar la mesa de trabajo y acordar los puntos más álgidos que determinarán el cambio y el mejoramiento en la calidad de vida para los pescadores artesanales de la cuenca del Magdalena Medio. Un encuentro muy significativo porque por primera vez después de 22 años pudimos hoy sacar esas atarrayas que estaban empolvadas de aquellos pescadores que asesinaron hace 20 años atrás, pescadores importantes que dejaron muchas familias enlutadas. Hoy tuvimos la oportunidad de hacer ese minuto de silencio, de mostrar también las imágenes, las fotografías que estaban allá archivadas, guardadas de esos pescadores y también de los pescadores que fueron asesinados hace mes y medio en el municipio de Simití. Cada uno de estos líderes representó su espacio, aquel que está al noreste del territorio colombiano, generando así integración entre las municipalidades asistentes, como también dieron a conocer los ideales que los representa. Este diálogo es súper importante porque vienen diferentes comunidades de todos los municipios y porque hay entidades también y desde el gobierno nacional por medio del Ministerio de Ambiente están a la expectativa de las conclusiones que saquemos de toda esta gran agenda de trabajo que vamos a llevar a cabo con las comunidades de pescadores. Este fue el primer encuentro regional de pescadores que comienza un nuevo camino y busca ser apoyado por el gobierno de Gustavo Petro. Estas propuestas que vamos a construir, esta mesa de trabajo entre todas las comunidades de pescadores de toda la cuenca del río Magdalena y de los diferentes municipios van a ser presentadas a los diferentes ministerios, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura y principalmente en manos del presidente y la vicepresidenta Francia Márquez porque ellos tuvieron un compromiso con nosotros como comunidades de pescadores, como un sector que le está apostando a la economía. El acercamiento de este gremio arrojó resultados favorables lo que significa que las propuestas a presentar al gobierno nacional seguirán siendo estudiadas detalladamente para lograr una aprobación que garantice esta práctica artesanal. Con éxito aseguró entonces Fede Pesán que se desarrolló este primer encuentro de pescadores donde estas propuestas serán presentadas al gobierno nacional y estaremos atentos a las respuestas también de estas propuestas que Fede Pesán haga llegar al presidente Gustavo Petro. Entre tanto, se conoció un nuevo caso de mendicidad donde cuatro menores eran las víctimas. La Policía Nacional, a través de infancia y adolescencia, logró recuperar a estos menores por medio de actividades de control y vigilancia en diferentes puntos de Barranca Bermeja. Nuevamente fueron captados por las autoridades de policía padres de familia exponiendo al riesgo a sus hijos menores en las calles. Esto conllevó a que la familia fuera conducida a las instalaciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de los derechos. En esta actividad se logró rescatar 0-4 niños los cuales se encontraban en condiciones de mendicidad y los cuales fueron trasladados hasta la comisaría de familia con el fin de restablecer sus derechos y garantizar su protección integral. Una práctica que se estipula como mendicidad hoy evidencia no solamente a estos padres de familia su responsabilidad, sino a todos aquellos que participan al entregarle algún recurso económico a esta población infantil. Hacemos un llamado a la comunidad con el fin de no entregar ninguna moneda, ninguna dadiva a estas personas toda vez que esto no ayuda a nuestros niños, niñas y adolescentes sino que lo contrario, hace que se aumente la desescolarización y se aumente que estos niños se encuentren en diferentes circunstancias y que afecten su integridad personal. Esta actividad de vigilancia, control y prevención en contra de la mendicidad y el trabajo infantil seguirá realizándose y más aún que se avecina la época decembrina. En Crom encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.crom.com.co El éxito que arrojó sobre la participación en los pasados comicios electorales por parte de la comunidad del Corregimiento del Centro, la registraduría estudia la posibilidad de construir una sede auxiliar en esta zona rural. El Corregimiento del Centro está separado del casco urbano por una distancia aproximada a los 20 minutos por vía terrestre y cuenta con cerca de 22 mil habitantes, lo que significa que está en capacidad de recibir una sede auxiliar de la registraduría para que opere con garantías frente a la prestación del servicio. Nosotros estamos buscando, ya hicimos las diligencias administrativas con Ecopetrol, nos hace falta hacer un diligenciamiento administrativo con la administración del distrito de Barranca Bermeja en aras de buscar el sitio, la locación física donde van a prestar los servicios de registraduría auxiliar, con un registrador auxiliar y con un auxiliar administrativo. La muestra fue el trabajo para que dos mesas de votación en los pasados comicios electorales fuera una realidad para la comunidad del Campo 23. Esto se convirtió en un desafío para el registrador de la ciudad, quien ahora busca aunar esfuerzos para lograr una sede auxiliar de esta entidad para los habitantes de la zona rural. Por eso nosotros hemos creído que el Corregimiento del Centro tenga su propia registraduría auxiliar, así como hicimos el diligenciamiento administrativo para que la comuna 5, 6 y 7 del distrito de Barranca tuviese su registraduría auxiliar. Que más de prestar los servicios misionales de identificación y registro, nos va a prestar los servicios para los procesos electorales que se avecinan. Esta información ya viene siendo estudiada por los entes competentes para lograr acuerdos entre las instituciones que permitan de manera rápida y oportuna la construcción de esta sede auxiliar. Unioriente tiene un mundo de posibilidades. Para usted, estudie uno de los 15 programas académicos. Aprovechen los subsidios educativos con CAFABA, becas con la Alcaldía y las becas institucionales. Oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región. El futuro se construye hoy. Hay matrículas abiertas, comuníquense en el 302-451-7197. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere ampliar estas y otras noticias, las puede encontrar en nuestra página de internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos nuestra primera pausa en Enlace a Noticias fin de semana. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Esta es tu casa Construimos la casa de tus sueños HST Arquitectura ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. Atención Barranca Bermeja Llega por primera vez a gotas que curan el vino de la juventud Solo para mayores de 50 años Mejora la memoria Sirve para el insomnio, cansancio, agotamiento y pesadez Aclara la vista y síntomas de la vejez Antes 120 mil Ahora adquiéralo por tan solo 80 mil pesos 316-827-9046 Colegio Alfred Nobel Educamos niños y niñas con amor, calidad y valores Desarrollamos las inteligencias múltiples y emocionales de sus hijos Ofrecemos niveles de preescolar y básica primaria Te invitamos a hacer parte de nuestra familia Matrículas abiertas para el año 2023 Este es el momento Cantemos por la paz Ven, canta conmigo Somos la financiera Con multasal Y queremos desear Feliz Navidad Y un próspero año nuevo 2023 Te esperamos en la tienda de hogar Como el Trazán Barranca Bermeja Productos nacionales e importados De las mejores marcas Para tu hogar y para tu negocio Tenemos lo mejor en refrigeración comercial Financiación hasta 36 meses En convenio con la ESA Por libranza o por crédito personal Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad Para garantizar tu bienestar En la institución educativa Infantas Acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos Fortaleciendo su pensamiento lógico Y su desarrollo motriz Sensorial y cognitivo En nuestro colegio Queremos que tus hijos sean felices Aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests Leave as friends Liceo Blumwe Rodolfo R. Ines Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primario y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Bacanísima Estéreo Es música, información y entretenimiento Estamos para Android Ingresa a Play Store y busca Bacanísima Estéreo con K Le das click, instalar y listo O ingresa a nuestra página web www.bacanísimaestéreo.com Le das click en el botón radio en vivo Y listo Sonido High Power con la mejor programación musical Bacanísima Estéreo con K Bacanísima Estéreo con K Launch 4 de diciembre Reserven al 607-697-2533 O al 319-753-0014 Hacia las 8 de la mañana de este lunes 28 de noviembre Se desarrollará la sesión descentralizada De la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes Escuchemos a Erika Sánchez Parlamentaria Santanderiana Quien nos hace la invitación ¿Qué tanto nos está afectando a nivel de país, a nivel departamental y a nivel municipal? Es momento que los santanderianos, que los barranqueños Le digamos al Gobierno Nacional ¿Qué está sucediendo en nuestro territorio? ¿Qué está sucediendo con nuestras familias? ¿Qué está sucediendo con nuestros trabajos, con nuestros entornos? Entonces es por ello que les pido de verdad que nos acompañen No nos dejen solos porque el Gobierno y el Congreso Queremos trabajar en los territorios Porque de ustedes es donde salen las propuestas legislativas Las propuestas ejecutivas y los proyectos para que nuestro país alcance la paz total En noticias institucionales les contamos que Ecopetrol sigue realizando inversiones millonarias Que permiten el desarrollo de proyectos sociales en la región Ecopetrol continúa comprometida con el bienestar de las comunidades de Barranca Bermeja Por eso realiza inversiones millonarias en proyectos sociales que mejorarán la calidad de vida de sus habitantes Entre el año 2020 al 2024 haremos inversiones por más de 420 mil millones de pesos En proyectos que son estructurales, que son integrales Que pretenden atacar ejes tradicionales de atención en el distrito Ecopetrol y el distrito trabajan de la mano para consolidar a Barranca Bermeja Como la capital de la transición energética Hoy lo que queremos es convertir esa transición energética en una transición energética justa Que todos hagamos esa transición, que nuestras comunidades, que nuestro propósito sea el desarrollo de Barranca Bermeja Con estas inversiones y con la hoja de ruta de la transición energética Ecopetrol ratifica su propósito de seguir aportando al desarrollo de Barranca Bermeja Antes de la pausa conozcan los beneficios educativos que está dejando el proyecto La Sira Infantas a jóvenes que habitan en la zona rural del distrito El blog del pregonero en el corregimiento del centro Soy Tatiana Banegas y soy bachiller de Ecopetrol Tengo 17 años y soy de la vereda La Forest, el corregimiento del centro Esta beca cubre el 100% de mi matrícula universitaria Y aparte me da un auxilio de sostenimiento Que incluye para libros, transportes y todo ello Y cuando tenga que trasladarme a la ciudad de Bucaramanga También me ayudará con vivienda La verdad es que detrás de esto hay muchísima dedicación Sacrificar momentos con la familia, momentos para uno mismo, con amigos Igualmente para prepararnos en once para esas pruebas Que pues hoy en día nos demuestran que son una gran oportunidad Para poder acceder a la educación superior Un reto bastante grande es suplir esa brecha De venir de educación virtual en una zona rural Donde el acceso a internet no fue el mejor Con un poquito de esfuerzo podré lograrlo Saber que cada esfuerzo ha sido recompensado con esta beca Me siento muy feliz porque desde hace varios años Lo tuve como un plan y ahora sí entré a la carrera Y pues soy estudiante WIS Soy el fruto de mis esfuerzos, el de mi familia Y ahora mi reto va más allá de un aula de clase Gracias Ecopetrol por inspirarme con esta beca Estudios Universitarios Ahora inicia un nuevo camino para mí y mi comunidad La parroquia Divino Niño Jesús y Enlace Televisión Con el apoyo del Centro Comercial San Silvestre Se unen para la campaña Llegó Navidad, tiempo de caridad Celebraremos la Navidad con los abuelitos de los asilos San Antonio y la Milagrosa Le llevaremos la Eucaristía, un compartir, música y un regalo Para apoyarnos puedes adquirir los bastoncitos para el árbol de Navidad En el despacho de la parroquia Divino Niño Jesús del Barrio Los Pinos O en el punto de información del Centro Comercial San Silvestre Para la donación 20 mil pesos Y haz feliz a nuestros abuelos Del amanecer al anochecer Barranca Bermeja se viste de sabores Llegó el momento de poner a prueba tu sazón Participa en el concurso Poca Chef Que busca resaltar lo mejor de nuestra gastronomía Este evento contará con Master Class De tres chefs invitados reconocidos a nivel nacional No te lo pierdas 29 y 30 de noviembre en el Restaurante La Corte Inscríbete en www.ccbarranca.org.co Organiza Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Apoyan Jumbo Sencosub, La Corte Casa de Carnes Restaurante Bohenia Gourmet Disfruta de un ambiente familiar y una excelente atención Con su nuevo servicio Almuerzos estilo buffet Ofrecemos servicio de alimentación tipo convencional Para empresas contratistas del sector petrolero Ven y degusta de nuestras deliciosas tortas de almohabana Bohenia Gourmet Dale un gusto a tu paladar En Suzuki Barranca Bermeja Estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos En referencias seleccionadas Además Visita nuestro único taller autorizado Y venta de repuestas originales Recuerda Estamos ubicados en la calle 49 Número 1225 La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia Renovando el mundo Celebra el aniversario 33 de la quinta Y gánate un espectacular Renault Logan modelo 2023 Por mercados mayores a 70 mil pesos Que incluyen 3 productos de las marcas patrocinadoras Más frutas y verduras Y participe en el sorteo este 28 de diciembre La quinta Siempre premiando tu fidelidad Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan En Proarranca Armeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región Con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas Programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas Para brindar el acompañamiento Para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web O visita nuestras instalaciones Y conoce más de estos programas Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra ¡Cuidémosla! Su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región Y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto Llega el último madrugón del año A los autoservicios La Quinta Desde este miércoles 23 y hasta el sábado 26 de noviembre 10% de descuento en todo el supermercado Además descuentos adicionales del 20, 30, 40 Y hasta el 50% en productos seleccionados Llega la energía deportiva a Enlace Noticias Con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar Lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar Cámbiense a Energía Solar Escriban al 307-97-6403 Y soliciten su cotización Innova Solar SAS Desde este lunes hasta el 9 de diciembre Se realizará en la ciudad el Festival Infantil de Fútbol Este encuentro deportivo es promovido por el Club Alianza Petrolera Quien busca que las categorías a participar Tengan la experiencia de jugar en campo profesional La concentración total de los equipos infantiles participantes Será este 28 de noviembre Nosotros lo hemos denominado un festival Porque así debe ser Debe ser una fiesta donde el principal beneficiado va a ser el niño Que sean cuatro días de diversión Que sean cuatro días de disfrute del niño Como dice nuestro eslogan Competir no es el principal objetivo Divertirnos sí lo es Alianza Petrolera junto a la Academia de la Vida Desarrollarán este festival en la sede deportiva del club Y la cancha sintética del gimnasio Alianza Fitness También tengo que decirles que vamos a recibir equipos, clubes De todas partes de Colombia, de Bogotá, de Bucaramanga, de Cúcuta, de Cincelejo De nuestra Barranca Bermeja Y van a disfrutar de cuatro días de fiesta aquí en la Bella Hija del Sol Las categorías son cinco, categoría sub-7, categoría sub-9, categoría sub-11, categoría sub-13 y la más grande, la categoría sub-15 Hasta el 9 de diciembre reunirán a niños y jóvenes de todo el país Demostrarán sus capacidades deportivas en la cancha de juego Siempre quedarán a la espera de forjarse un camino para llegar al fútbol profesional colombiano La invitación es muy especial para todos los amantes del fútbol Para que vayan y disfruten del talento de los niños Allá en las sedes deportivas los esperamos Las puertas están abiertas para que disfruten del futuro del fútbol colombiano en estos niños El club Paulinegro tiene abiertas las inscripciones Para que los pequeños jugadores se preparen con el equipo barranqueño Y en este 2023 alcancen una mayor preparación futbolística en la cancha Agradecidos se mostraron entre tanto las directivas de Alianza Petrolera Por la aceptación de los diferentes equipos de los municipios santandereanos Que jugarán ese encuentro y promover no solo el deporte sino también el turismo de los barranqueños Un nuevo encuentro deportivo espera promover la integración entre los futbolistas santandereanos Aquí es donde no solamente la práctica los divertirá Sino el acercamiento y la amistad que comenzará a darse entre las categorías A los equipos que vienen de la región No solo las personas que están aquí en equipos de barranqueño Sino a esos equipos que vienen de Bucaramapa, Florida Blanca, Simacota, San Gil Todo el tema de Santander, Magdalena Medio, Puerto Huiches Queremos agradecerles enormemente por acompañarnos y estar con nosotros En este gran evento que organiza Alianza Petrolera para la generación de nuevas estrellas en nuestro fútbol Alianza Petrolera sigue defendiendo la práctica del fútbol en la ciudad Y es por ello que trabajan para fortalecer la Academia de la Vida La cual cumple satisfactoriamente su función Hay varios aspectos El primero pues que todos los niños vivan la experiencia que puede vivir un jugador profesional Esa experiencia de estar en una cancha profesional En un campo de entrenamiento donde juega un equipo profesional O donde se entrena un equipo profesional Pues esto ayuda a estos niños Algunos de ellos y ojalá muchos de ellos Pues logren llegar algún día a ser futbolistas profesionales Y ya han vivido esa experiencia y eso les va a servir para su desarrollo Quienes no lo hagan pues también viven esa experiencia Y pueden fundamentarla y seguramente sus recuerdos van a ser maravillosos de niñas Esta convocatoria deportiva iniciará este lunes 28 de noviembre Y culminará su presentación el próximo 9 de diciembre El Liceo Bilingüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios En Barranca Bermeja, Santander y el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas Laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas Fueron más de 50 mil estudiantes y docentes Quienes asumieron el reto de mejorar sus niveles de comprensión lectora A través del programa Leer Santander Este encuentro educativo también permitió premiar a los mejores 277 establecimientos educativos públicos de los 87 municipios del departamento Fortalecieron las capacidades lectoras de sus estudiantes A través de la innovación académica y el uso de las TICS Tuvo un componente tecnológico que nos permitió ese apoyo a la transferencia de conocimiento y tecnología Un componente pedagógico que nos permitió contar con una aplicación de un sistema de comprensión lectora Y un taller de planeación efectiva de la lectura Y un componente de investigación sobre las experiencias significativas en la zona rural Frente a las TIC en el aula La iniciativa también contó con los componentes tecnológicos e investigativos Que fueron desarrollados a través de herramientas de informática en las instituciones En la parrilla curricular de los estudiantes y a través de capacitaciones a los docentes Sobre la importancia de la era digital para mejorar la calidad educativa E incidir en los resultados de las pruebas a ver Es importante haber participado porque con esta aplicación pues mejoré en muchas cosas Como en mi comprensión lectora, amplié mi vocabulario Desarrollé habilidades cognitivas El rendimiento aumentó, ya se me hizo más fácil realizarlas y pues Se vieron cambios drásticos en mis calificaciones Muy bien, me siento muy alegre por haber participado y por haber ganado A través del uso de la aplicación Leer Santander El gobierno departamental mejoró los niveles de interpretación de textos A más de 50 mil estudiantes y docentes Que interactuaron con más de 13 millones de lecturas disponibles para su aprendizaje Muy alegre, ya que esto me ayudó a tener una agilidad mental Y una agilidad cuando leo Y también a buscar la idea central del texto El juego de cartas, ya que ahí uno tenía que tener una buena agilidad mental Y acordarse de la ubicación para terminar a tiempo Con la aplicación Leer Santander Los estudiantes asumieron el reto de mejorar sus niveles de comprensión lectora Cárguense de regalos en Vestec y prepárense para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras Visiten Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad Llegamos al final de Enlace Noticias fin de semana Gracias por habernos acompañado en la presente emisión Feliz tarde ¡Suscríbete al canal! Se vende parcela en Puente Sogamoso Con un área de 7000 metros cuadrados Constan de una casa totalmente remodelada con 3 habitaciones Una de ellas con baño privado Aire acondicionado, cocina, alar con un baño para visitantes Tanque de agua elevado, servicios públicos y agua totalmente natural Además se encuentra completamente cerrada Y cuenta con un portón para acceso a vehículos Informes al celular 316-873-0289 Se vende casalote de 180 metros con excelente ubicación En la carrera 17, número 51-11 del barrio Colombia Apta para remodelar, para vivienda o empresa Informes al 311-458-9448 Se requiere cuidadora para adulto mayor con experiencia Interesada en llamar al teléfono 315-326-3353 Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora Ahora en Enlace Televisión Carrera 24, número 4764, barrio El Recreo Teléfono 622-8095 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito Informes al 312-432-2145 Se vende o arrienda edificación de dos plantas Primer piso, adecuado para empresa, oficina y tres bodegas Segundo piso, vivienda construida Tres habitaciones con closet y aire acondicionado Una habitación con baño privado Un baño externo, cocina integral Y patio de luz con buena ventilación Toda la edificación cuenta con energía solar Informes al 317-429-7256 ¡Gracias por ver el video!